¡Oh! ¡Ay, qué es eso! ¡Los elimina en 5 minutos! ¡Oh! ¡Una moto! ¿Y cómo es la moto? ¿Cómo es la moto? ¿Es como la de la mamá? ¿Es como la de la mamá la moto? Dile gracias, cariño. Dales un besito ahora que te han traído una moto. Abril. ¡Ay, qué chula! A ver, hay dos motos ahí. ¿Sí? ¡Oh, qué malos somos de Abril! ¡Ay, es que estas hacen unas cajas tan complicadas! ¡Ahora qué chula! ¡Ah, tenemos que quitarle todo esto! ¿Qué, tenemos que quitarle esto? ¿Esto le damos un cuchillo? ¿Qué quieres? Voy a llevar a traer y lo cortas. ¡Una, dile gracias! ¡Dile gracias y dale un besito a la Laura y a Juanma! ¿Le das un besito? ¡Está ocupado, bicho! ¡Está ocupado! ¿Me quedo yo la moto? ¿Me la quedo? ¡Ay, qué le da vergüenza! ¡Oye, una hay! ¡Ah! ¡Pero tiene otra moto! ¡Ah, otra moto! ¿Para verla? ¡Oye, me gusta esa moto también! ¡Ay, qué moto! ¡Ay, gracias! ¡Mira, te lo corto! ¡Qué chuli! ¡Ah, la ha acumulado en la mamá, eh! ¡Oh, qué chula! ¡La mamá no tiene igual! ¡Ay, la moto como la...! ¡Dale un besito que te ha traído la moto! ¡Dale, dile gracias! ¡Dale, como la de la mamá! ¡Dale un besito! ¡No sé, no sé tanto beso, tanto beso! ¡Dale un besito que te ha traído la moto! ¡Mira, mamá! ¡Dale un besito que te ha traído la moto! ¡Dale un besito que te ha traído la moto! ¡A mí me gusta más esta! ¡Mira, qué chuli! ¡A mí esta no me gusta! ¡Me gusta esta! ¡Es más chula la de la mamá! ¿Estás seguro? ¡Que no! ¡Esta es más chula! ¡No, esta no! ¡Esta! ¿Y la de la mamá cuál es? ¡Esta es de papá! ¿Y la de la mamá? ¡Esta es de la mamá! ¡Esta es de la mamá! ¡Qué chula! ¡Esta es de papá! ¡Pero esta es más chula! ¡Y la de la mamá! ¡A mí esta no me gusta! ¡Esta es fea! ¡Fea! ¡Fea! ¡No! ¡Sí, fea! ¡No! ¡Fea! ¡Fea! ¡No! ¡Estás fea! ¡Que no, que fea! ¡Estás bonita! ¡Esta es bonita! ¡Esta es muy bonita! ¡No! ¡Sí, muy bonita! ¡Esta es muy, muy, muy bonita! ¡Y esta es muy, muy, muy fea! ¡No, esta no! ¡Esta ya! ¡Esta ya no es fea! ¡Esta no es fea! ¡Qué chula! ¡Ah, pero ¿qué hay otra? ¡Esta!